es martes picante ya sabéis que hoy dedicamos la receta a los picantes aunque siempre dando una versión alternativa para aquellos a los que no os gusta o no os va el picante que yo siempre recomiendo que le deis una oportunidad que tiene muchísimos matices y bueno simplemente pues a los que no os guste prescindís de la paprika o de la guindilla picada en este caso el envoltorio pone que son red hot chili peppers como el como el grupo de música y vamos a ello vamos a hacer una mezcla para macerar la costilla de cerdo cuya base es el ketchup y de momento vamos a añadirle un buen chorro de vinagre en este caso de jerez bastante cantidad como siempre os pondré ya sabéis las cantidades al final y ahora vamos a añadir cuatro cucharadas de miel esta es de aquí ya os digo siempre que cuando podáis pues el producto de proximidad siempre es mejor no por sostener no sólo el territorio sino por conocer al productor está en concreto el acogido yo con lo cual conozco perfectamente al productor no tengo problemas de personalidad vamos con la última vamos a ayudarnos de la espátula ya esta receta triunfa entre los críos sin el picante evidentemente porque es muy dulce y eso siempre triunfa los chavales siempre les gusta el dulce de hecho yo siempre digo que los italianos que usan el dulce de forma muy inteligente aunque para mí pues el lambrusco o el vinagre de modena este que venden en todas partes me parece algo bastante malo porque es excesivamente dulce a la gente le gusta vamos prueba de ello es su éxito comercial bueno que tenemos aquí vinagre que chup y miel añadimos mostaza de estar antigua está que está en grano y bueno vamos a ir ya removiendo a medida que añadimos ingredientes me da rabia tener que volver a decirlo pero como siempre buscamos una mezcla homogénea y ahora vamos a añadir una cucharada de orégano una cucharada de pimentón y la cucharada del hot red chili pepper orégano pimentón y la guindilla ají y bueno el punto picante y volvemos a mezclar bueno vamos a añadir ahora el chorrito de aceite de oliva generoso sal y pimienta y con esto ya tendremos la mezcla lista pensad en lo que añade cada ingrediente no por ejemplo el pimentón añade un punto ahumado que está muy rico en la guindilla el punto picante que más el orégano aroma la sal y la pimienta potencia en el sabor no hacen que las cosas sepan más a lo que a lo que saben mezclamos bien y para rematarlo vamos a añadir ajo tiene la victoria beckham que decía que que nuestra cocina olía a olía a ajo pues yo siempre he pensado que pues que bien no que bien huele nuestra cocina que huele a ajo vamos a pelar y picar cuatro dientes de ajo técnica más que explicada i i no sé si decía nuestra cocina o el país yo creo que decía el país entero olía a ajo y me sigue pareciendo muy bien que un país entero huela a ajo es un olor fuerte pero muy agradable por ejemplo si claro al final es a lo que te has acostumbrado si oliera a comino que es como bueno en otros países pues igual dirías que es demasiado fuerte o huele a curry no de todas maneras lo mejor es que huela de todo un poco no a veces más por las comunidades de vecinos y cada planta huele a una cosa y tiene su punto sobre todo si te gusta todo eso no picamos bien el ajo esto podría hacerse con el típico chafador de ajos pero no sé dónde lo tengo no estaba buscando antes de ponerme con la receta y no lo he encontrado pero bueno conseguimos el mismo resultado con algo de paciencia ya veis que está picado bien pequeñito y lo incorporamos a la mezcla y tocar remover bien esto ya está todo integrado huele que alimenta huele a humado huele a ajo huele a miel bueno esto es una maravilla para que se impregne podríamos macerar la costilla entera pero para que se impregne mejor de los sabores la vamos a trocear más luego para comerla así con la mano es una maravilla y las incorporamos a la salsa y ahora hay que impregnarlas bien que queden bien untadas esto ya está bien integrado evitando la tentación de darle un chupetón a la salsa porque huele que alimenta pero en principio si hemos puesto carne cruda no es muy recomendable voy a ponerlo aquí que es donde luego voy a cocinarlas luego lo que haré es meter esto directamente en el horno y las voy a ir colocando estratégicamente con su capa de salsa en dos en dos filas lo calculado perfectamente el tamaño de la costilla con el tamaño del recipiente me quedan dos filas de 5 y ahora lo cubrimos bien con la salsa nos ayudamos de la espátula para que no sobre nada bien cubiertas bien ahora lo vamos a cubrir con papel film y lo dejaremos una horita en la nevera si lo dejáis más por ejemplo toda una noche pues siempre va a coger la carne más sabor aunque esto es costilla casi todo es hueso así que tampoco hay mucho margen bien podéis probarlo con otros trozos de carne no hay problema bien cubierto y esto una horita en la nevera una de las cosas que me obsesionan es disfrutar del trabajo siempre que pueda cada oportunidad que tenga de disfrutar del mismo tengo que aprovecharla y bueno pues ahora he decidido hacerme un café pararlo todo y tomármelo con más calma vamos a pelar las patatas vamos a pasarles un agua lo que vamos a hacer es prepararlas al vapor porque en el horno les costaría mucho solas si dejamos si las metemos crudas en el horno cortadas así que es en cubos gordos tarda muchísimo en hacerse entonces para ser más eficientes y aprovechar la energía mejor lo que vamos a hacer es ponerlas al vapor 8 minutos que ya estarán listas y en el horno darles el toque de la línea y un crujiente mejor distribuido uniformemente sobre la bandeja del vapor y ahora un dedo de agua en el fondo si no utilizáis la cocción al vapor os la recomiendo super eficiente super rápida sana los productos conservan cualidades que son todo ventajas vamos lo vamos a poner al 2 y cuando coja vapor 8 minutos vamos ahora ya con el aliño de la patata que va a incluir como no ajo jengibre guindilla fresca y que más alcaparras y sésamo poquito de todo un poco improvisado lo primero pelamos los ajos como siempre tengo un problema nuevo bueno nuevo no lo había tenido hasta ahora con el micro resulta que cuando empiezo a preparar la comida y se acerca la hora me entretengo y se me hace tarde empiezo a tener hambre y el micro me pilla los ruidos de los ruidos del hambre el estómago adriendo ahí reclamando que está habiendo mucha comida y no está probando nada bueno hemos pelado los ajos y ahora pelamos el jengibre llevándome demasiada más carne de la que quisiera pero es que tiene una forma un poco complicada este trozo de jengibre y vamos a aplicarlo todo bien menudín sobre todo especialmente el jengibre porque a la gente no le gusta que sea muy fuerte así que fino fino y ahora vamos a hacer la misma técnica que antes hasta tenerlo todo todo bien bien picadín bien esto ya está bien picado un par de guindillas frescas para contrarrestar la carne que tiene guindilla seca aquí ponemos fresca y así le damos otro punto y vamos a ponerlo en el bol y añadiremos unas alcaparras y toque original sésamo para esto le da un aroma especial y un punto de textura sal pimienta y un poquito más de aroma de aroma con él vamos a conseguirlo con el estragón no mucho tenéis que aprender a ser muy flexibles si no tenéis estragón pues ponéis solégano o tomillo si no os gusta el sésamo o no tenéis pues ponéis o prescindir simplemente no hay cosas que no falta ponerle si no os gustan las alcaparras pues simplemente no ponéis un buen chorro de aceite de oliva y vamos a mezclarlo bien y ya podremos añadir la patata que aromas de verdad se me está haciendo la boca agua solo del aliño vamos ya a incorporar la patata a ver si la saco sin quemarme y si lo hacéis vosotros lo mismo os digo no os queméis adentro y ahora mezclamos bien claro si está cocida de más ya os digo que se deshará un poco pero no importa porque luego en el horno va a secarse y vamos a conseguir un punto crujiente que ya os lo he dicho tantas veces que que se hace repetitivo vamos a buscar la carne y lo metemos todo en el horno lo ideal hubiera sido esa hora durante la que ha macerado hubiera sido mejor dejarlo 45 minutos en la nevera y luego el último cuarto de hora ya sacarlo porque nos interesa que esté ya a temperatura ambiente cuando lo metemos en el horno pero bueno me he despistado vamos a meterlo todo en el horno y lo vamos a dejar con calor abajo 180 grados y yo creo que una hora y media pero vamos es cuestión de ir mirando bueno y para aprovechar el calor del horno hemos dicho que íbamos a hacer un bizcocho pongo el tamiz aquí y vamos a hacerlo pues en lugar de medir por gramos vamos a medir por volumen que nunca es aconsejable la verdad pero sale bien este bizcocho es sencillo y suele salir bien vamos a poner la harina yoslada en gramos de acuerdo y así no hay margen de error y ala darle al tamiz para que no haya grumos bueno ya tenemos la harina tamizada a ver que no me quede la harina aquí porque si no ahora que voy a poner que voy a medir el azúcar se me me entrará harina en el azúcar y no es plan a ver hemos puesto tres medidas de harina ahora ponemos un par de azúcar que más pellizco de sal la levadura y ya tenemos los ingredientes secos que vamos a mezclar bien bueno tenemos los ingredientes secos mezclados y ahora vamos a mezclar los húmedos vale que rompo los huevos un huevo bueno un huevo no tres uno dos dos y el último y el último yo antes siempre separaba la clara de de la yema y ponía la clara a punto de nieve antes de antes de batirlo todo antes de meterlo en el horno pero con la batidora si mezclo todo con la batidora el resultado es el mismo o por lo menos a mi me quedaba igual batimos el huevo y ahora incorporamos el resto de ingredientes líquidos aceite si usáis de oliva queda un poquito más fuerte si no queréis que añada sabor pues algo más neutro como el de girasol y yogur vale ya tenemos todos los ingredientes líquidos y los mezclamos bien ingredientes líquidos listos y ahora los mezclamos todos líquidos con secos a ver si consigo aprovechar todo listo listo y ahora yo creo que varillas mejor aquí ha quedado tan fina que me dan ganas de no usar la batidora bueno vamos a darle a la batidora un poco aunque sea un minuto suficiente espátula para el aprovechamiento siempre y ahora que hago tengo la mezcla lista voy a untar el molde con un poco de mantequilla que tengo aquí a temperatura ambiente y lo hago con las manos porque es mucho más fácil y ahora lo que voy a hacer es bueno voy a hacer un par de cosas curiosas bueno la primera no es curiosa la primera es una tontería voy a pasarme un agua la tontería es después de la mantequilla poner un poco de harina espolvoreada para que no se pegue la mezcla que añadimos inmediatamente y la segunda que es la que puede tener más interés es que tengo estas bolas de café con chocolate podéis utilizar cualquier tipo de chocolate y lo que hacemos es lo que me han dicho que no lo he probado es que si lo en harinas si le pones harina a frutos secos, pasas, lo que quieras añadir al bizcocho luego no se hunde tanto veremos tengo mis dudas y ahora 40 minutos 180 grados bueno, vamos a comer ya porque bueno, esto no lo hagáis nunca wow lo de abrir el horno nada más meter un bizcocho porque os la levadura bajará ¿de acuerdo? bueno, esto tiene una pinta tremenda vamos a servirlo supongo que se oye el crujir de la patata tengo un hambre ya a ver, voy a poner bien esto porque si no y cuatro costillitas con un pelín de salsa y vamos a llevarlo a la mesa creo que tenemos un éxito y un fracaso esto tiene una pinta tremenda se ha caramelizado la costilla y la patata ha quedado crujiente pero el bizcocho eso que me habían dicho de la harina es un fail total han quedado abajo vamos, no podían quedar más abajo porque estaba el molde bueno, mañana hoy es que hoy es martes picante, mañana miércoles internacional que vaya bien, hasta luego